Desde la comunidad universitaria de la Bluefields Indian and Caribbean University, deseamos que el espíritu de alegría, paz y amor reine en todos nuestros corazones para conmemorar el nacimiento del Divino Redentor y recibir el año 2024 con la convicción y energía para servir a nuestros pueblos y construir juntos una mejor región y país. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2024! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2024! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2024!